Solo que en Cuba hay una dictadura donde no se respeta nada. El problema de Cuba no es de razonamiento ni de legalidad a la seguridad del Estado. Nada de eso le importa. Las leyes las hacen ellos, para ellos, y las interpreta y aplican ellos a su conveniencia. El problema de Cuba es que hay un grupo que ha secuestrado el poder y hace lo que estima y necesita para mantenerlo, sin que haya nada que se lo impida. Hola. Sé que mucho, bueno, a raíz de mi escarcelación y libertad, estoy pendiente al transporte público, a la local, porque pretendo ir a la ciudad, cuando vivo a unos 4 kilómetros del centro de Santi Espíritu, a comenzar a buscar trabajo para poder garantizar por lo menos lo básico, que es el sustento, y luego entonces poder ir poco a poco expresando todo lo vivido, las frustraciones que se viven, sobre todo en el proceso de reclusión. Contar poco a poco cómo fue mi juicio y las barbaridades que tuve que tuve que presenciar en el juicio que poco a poco iré contando, pero para poder contar se necesita, o por lo menos yo, ahora, a raíz de la experiencia que viví, tengo que tratar, y espero que los demás lo entiendan, de poder demostrar y que no quede algo como subjetivo, como que lo digo yo, sino que pueda ser verificado, corroborado, por quien lo quiera corroborar. Por ejemplo, de nada me sirve decir que de 8 testigos que ni yo conozco en mi juicio que fueron llevados por la misma fiscalía, de ellos 5 dijeron tal cual lo que presenciaron y vieron, y 3, inicialmente contaron lo que presenciaron y vieron, y luego, pues comenzaron a fantasear y agregar todo lo que necesitaban agregar para poder justificar el poderme llevar preso, porque si no, no me hubiesen podido llevar preso, pero son cosas que quiero contarlas respaldadas por opiniones de otras personas que vieron lo que sucedió y que quieran contarlo, para que no quede, porque lo digo yo, porque, miren, si queremos defender una legalidad, si queremos defender una justicia, no puede ser repitiendo los mismos cánones que nos han implantado, de que porque lo digo yo, es verdad. No, no podemos seguir repitiendo ese patrón. Tenemos que aprender que, por desgracia, muchas veces la justicia implica, y como principio de la justicia, es pruebas, evidencias, que sean contrastables, verificables, por terceros, y no por los implicados en la disputa, en el proceso legal, que es algo que aquí nos han implantado, que aquí se hace justicia porque lo dice un fiscal, porque lo dice otra persona y ya está, autoritarismo. Es básicamente como se puede describir el proceso legal en que vivimos, en que nos aplican. Por ahora, pues, quiero ir buscándome algo para sustentarme económicamente, para poder aportar a mi familia, y también, pues, para poder sustentarme yo. Y lo otro que quiero buscar, los libros que estuve leyendo en la prisión, porque de ahí tengo muchas referencias de fragmentos, de contenido, ¿no?, de esos libros, que los voy a ir utilizando poco a poco, de forma tal que cuando vengan hacia mí, la seguridad de Estado, o quien quiera cuestionar, decir, no, 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 no me cuestiones a mí. Cuestiona el párrafo tercero del libro Psicología Social, de la página 300, no a mí, a ese libro. ¿Entienden? Porque es muy fácil cuestionar a una persona, pero entonces, cuando esa persona utiliza argumentos basados en libros de textos por demás editados en Cuba, no me puedes cuestionar de que yo esté utilizando un fragmento de un libro que además es publicado en Cuba. Si no te gusta lo que ese fragmento dice, ya eso es problema tuyo. Pero objetivo sí es. Porque cualquier persona va a poder buscar ese libro y decir, ah, sí, tiene razón Luis Mario en lo que está diciendo. Porque sí, es verdad que en el libro está, que el libro lo dice y que además el proceso de razonamiento lógico, deductivo es una cuestión de psicología general que los procesos de deducción de las personas cuando tienen una formación lógica, pues a raíz de argumentos pueden llegar a nuevas conclusiones que muchas veces aquí precisamente encarcelan a personas como yo que no utilizaron violencia, pero que sí utilizaban mucho razonamiento lógico para atacar y desmentir mucha de la manipulación mediática que se hace en el noticiero y en todos sus lacayos periodistas y para no cometer los errores que personalmente yo cometí en el pasado precisamente por creer que solo bastaba con decir, no, no basta con decir, hay que demostrarlo precisamente para que no te puedan crear una obra teatral en un tribunal porque luego se lavan la mano y ya está, no, la próxima vez que me vayan a meter preso me van a tener que meter preso junto con los autores de los libros a los que voy a estar citando y créanme, sí, sí estoy a por tener mi patria, sí estoy a por tener libertades porque creo firmemente en que la la preparación de cada persona es lo que hace las libertades, las libertades subjetivas pero amparadas en las leyes que están están redactadas, están escritas y están publicadas pero que aquí es todo a como les convenga aplicarlas y ahí es donde está que hay que aprender a respaldarnos en argumentos y poco a poco tengan paciencia porque realmente yo apenas he salido de la prisión y tengo que comenzar un poco que a redactarme a una sociedad cubana que no es ni siquiera ni remotamente la misma que la dejé en el 2021 entonces tengo que aprender un poco ahora de todos estos cambios para poder armonizar un poco con mis co-ciudadanos para que por lo menos me puedan entender un poco porque ahí viene lo otro que si tus co-ciudadanos no logran entenderte cómo te van a defender si ni siquiera son capaces de entender lo que estás diciendo y lo que estás proponiendo así que tenganme paciencia que poco a poco les iré mostrando hacia qué rumbo pretendo ir y créanme el rumbo que pretendo ir es hacia mi libertad pero la de ustedes también claro que mi libertad la voy a luchar yo y la de ustedes tienen que lucharla ustedes no pueden seguir queriendo que venga un mesías o un héroe a liberarlos no libérense ustedes como mismo lo estoy haciendo yo o no como mismo lo estoy haciendo yo a su forma a la cual tiene que tiene que escoger el camino que mejor crea que lo va a llevar hacia la libertad que libertad la que ustedes consideren que lo ideal sería que fuese una libertad consensuada colectiva entre todos común que común no de comunismo ojo que luego iré explicando incluso las distorsiones que aquí le dan a la palabra comunismo según les convenga por ahora es eso lo que les quería comentar para ir un poco que que contextualizando un abrazo y nos vemos